A finales del año pasado, Xiaomi prometió que este 2020 iba a inundar el mercado con móviles 5G que democratizaran esa tecnología. La verdad es que hasta ahora están cumpliendo y ahora vamos a analizar uno de los últimos Xiaomi 5G en llegar, que es el Xiaomi Mi 10T Lite. Ya analizamos hace unos meses el modelo tope de gama de la familia Mi 10T y la verdad es que este modelo Lite es tan sorprendente en su rango de precio como en su día nos pareció el modelo Pro. Y es que tenemos un móvil que es prácticamente calcado al Poco X3 NFC que también nos dejó muy buen sabor de boca y por 50€ más añade un diseño más premium gracias a una parte trasera de cristal, el Snapdragon 750G que es un chip que teníamos muchas ganas de probar y la compatibilidad con redes 5G. Al final la estrategia de la compañía china es lanzar un montón de teléfonos que son muy parecidos entre sí en algunas cosas pero que tienen algunas diferencias que en algunos casos son sutiles y en otros son más evidentes para que cualquier usuario tenga la posibilidad de encontrar el teléfono que mejor se ajuste a sus necesidades. Vamos a empezar por el diseño porque es una de las claves al final de cualquier tipo de móviles y estamos ante, ya os lo avisamos, un móvil bastante grande. Tiene unas dimensiones de 16,5 cm de alto, 76 mm de ancho y un grosor de 9 mm. El peso además es de 214 gramos por lo tanto es grande y es pesado. Sin embargo no es nada incómodo en la mano porque la parte trasera que es de cristal tiene unos bordes bastante bien rematados y que están redondeados para adaptarse muy bien a la palma de la mano. En el lateral derecho tenemos el sensor de huellas que a mí no me gustan los sensores de huellas en este lateral, me gusta más en la parte de atrás si es imposible ponerlos en la pantalla pero la verdad es que la parte objetiva es que es muy rápido, es preciso y no nos ha dado ningún problema. Ahí también tenemos los controles de volumen y si nos vamos al lateral izquierdo tenemos el módulo para la tarjeta dual sim o para una sim y una tarjeta micro USB. En la parte superior tenemos un micrófono y un puerto de infrarrojos que es algo típico en Xiaomi y en la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C, otro micrófono, uno de los altavoces y además un jack de 3,5. Ojo a esto porque aunque estamos en esa barrera de los 300€ en la que algunos móviles ya dejan de tener este jack de 3,5 para auriculares, Xiaomi lo sigue incluyendo en el terminal. Y digo que tenemos uno de los altavoces en la parte inferior porque en la parte superior aprovechando ese auricular para llamadas tenemos el segundo altavoz. Por tanto tenemos 5G por 300€ que no es muy normal y sonido estéreo también por 300€. Si nos vamos a la parte trasera tenemos una trasera que ya hemos dicho que es de cristal, a mi me gusta bastante el acabado pero la verdad es que las huellas se quedan muy marcadas, a la mínima que tocamos el teléfono ya aparecen un montón de huellas y es un terminal bastante sucio. El módulo de cámara es exactamente igual que el del Poco X3 NFC y es un módulo redondeado con una configuración de cámaras que difiere pero lo que es el diseño es prácticamente calcado al móvil de Poco. Y es un móvil que al final va por gustos, a mi me parece bastante bonito con ese orificio en la parte central y la verdad es que achaco que los bordes son algo gruesos, la barbilla también tiene un grosor bastante considerable, pero es un móvil que sienta bien en mano y que es grande y pesado pero es el precio a pagar por tener un panel de 6,67 pulgadas. El panel es IPS HDR10 y además tiene una resolución de 2400 x 1080 en un ratio de 20 novenos. Esto nos da una densidad cercana a los 400 píxeles por pulgada y la verdad es que se ve realmente bien. La calibración de color es muy buena, aunque Xiaomi nos deja algunos modos para configurar el color como nosotros queramos y no vamos a distinguir píxeles de manera individual. Sin embargo hay dos cosas que llaman la atención, una para bien y otra para mal de este panel. La peor vamos a quitárnosla ya de encima y es que el orificio en pantalla produce alguna sombra en la pantalla igual que la barbilla inferior y en algunos laterales de la pantalla cuando estamos viendo contenido blanco. Esto es algo lógico en paneles IPS pero teniendo en cuenta que es el mismo panel que vimos en el Poco X3 NFC, calcado, es exactamente el mismo, pues nos choca un poquito que Xiaomi no haya corregido ese error que al final en el día a día no molesta y te acabas acostumbrando pero de primeras choca un poquito. Lo que es muy bueno son los 120 Hz adaptativos. Xiaomi mantiene esa tasa de hasta 120 Hz y esto quiere decir que tenemos un scroll muy fluido y que además esa tasa adaptativa significa que si tenemos un contenido que va a 120 Hz el panel va a igualar esos 120 Hz. Sin embargo si el contenido, un juego por ejemplo, llega a 90 Hz, el panel baja el refresco a 90 Hz y lo mismo si es a 60 o a una tasa inferior. Esto se hace porque si un contenido va a 90 no lo puedes forzar a 120 Hz y que se vea de forma correcta y además si lo estás forzando eso consume más batería. Así que muy bien Xiaomi en esto de los 120 Hz adaptativos porque luego la batería lo va a agradecer. En definitiva tenemos un panel que es realmente bueno para consumir contenidos y que con esas 6,67 pulgadas nos permite estar jugando sin meter los pulgares en toda la pantalla. Y hablando de jugar tenemos el Snapdragon 750G. Es un procesador muy nuevo que teníamos muchas ganas de probar y que está construido en una litografía de 8 nanómetros. En nuestra unidad está acompañada por 6 GB de RAM y la verdad es que es un procesador que es un Snapdragon 732G subido de vueltas que tiene modem 5G integrado y que además tiene una GPU algo mejor que la del Poco X3. Está en ese paso intermedio entre el 732G y el 765G del Mi 10 Lite y la verdad es que es un procesador que ya decimos a nivel de CPU rinde muy similar a esos dos dispositivos y a nivel de GPU es donde pega un pequeño subidón respecto al Poco. Eso se traduce en que todo tipo de aplicaciones van realmente bien en este teléfono y para jugar es muy recomendable porque hemos estado jugando algunos juegos de los más exigentes como por ejemplo Call of Duty Online, Fortnite o Genjin Impact y la verdad es que no hay ninguna queja en lo que a rendimiento se refiere. Eso sí, hay algunas aplicaciones como esos juegos más pesados en los que el módulo de cámara, la parte trasera se calienta un pelín más. No es un calor alarmante pero la verdad es que está ahí y nos llama un poco la atención así que pasamos varias pruebas de Antutu sueguitas para ver si había estrangulamiento térmico y la buena noticia es que aunque se calienta el terminal no hay ese estrangulamiento por lo que el móvil sigue rindiendo al máximo de lo que puede dar durante todo el rato. Y en el día a día, como digo, en aplicaciones de redes sociales por ejemplo, es un móvil que va realmente bien, va fluido y no tenemos ninguna queja. Y en la parte del sistema operativo tenemos Miui 12. Es una capa que a mí me gusta un montón porque ofrece una personalización bastante interesante y cualquier tipo de usuario va a poder dejar el móvil como más le apetezca. Sin embargo, aunque es una capa rápida y fluida, parece que no está del todo optimizada para este procesador 750G porque hay algunas aplicaciones que tienen un pelín de lag y hay retardos que no son solo abriendo aplicaciones sino simplemente en acciones del menú o en aplicaciones instaladas en el móvil por la propia Xiaomi. Y hablando de aplicaciones de Xiaomi tenemos un montón de bloatware y aplicaciones de Xiaomi que duplican en cierto modo a las que vienen preinstaladas por parte de Google. Estas aplicaciones de Xiaomi no se pueden desinstalar, obviamente, pero las que sí podemos desinstalar son por ejemplo Facebook que también viene preinstalado. Y vamos a pasar a las cámaras porque al final es uno de los apartados más importantes de cualquier móvil y Xiaomi ha demostrado a lo largo de estos últimos años que en la gama media e incluso en la gama de entrada han ofrecido unas cámaras con un procesado más que notable teniendo en cuenta el precio de sus terminales. Aquí tenemos una configuración de 64 megapíxeles para el sensor principal con apertura f1.9 y la verdad es que es un sensor que se porta bastante bien en fotografía diurna y en interiores, aunque aparece algo más de ruido en interior, es un móvil bastante solvente. Me gusta el procesado, a algunos le parece excesivo, pero a mí me gusta bastante el procesado que hace Xiaomi y además la inteligencia artificial entra de forma bastante buena porque en muchas fotos que tú estás mirando la pantalla del móvil y dices esta va a salir con el cielo quemado, una vez la haces ves que el cielo está azul y consigue rebajar esas zonas más quemadas. No siempre lo consigue, esto también depende mucho de las condiciones del día y a qué estemos enfocando. Si estamos enfocando a una parte muy oscura pues será más difícil que el cielo no salga quemado, pero si a mí la verdad es que lo corrige bastante bien en el procesado y como digo es una cámara que me parece bastante solvente en el día a día. Luego está acompañada por un sensor de 8 megapíxeles f2.2 que es un gran angular. Es un sensor que no está mal, no es tan nítido como otros gran angular que hemos visto este 2020, pero la verdad es que solventa bastante bien la papeleta teniendo en cuenta el tipo de sensor que es. Podemos lograr fotos bastante interesantes con él y bueno para dar un efecto más artístico gracias a ese angular de 120 grados la verdad es que no sobra en absoluto. Lo que sí sobra un poco más y lo hemos dicho tanto en la web como en los análisis de dispositivos que hacemos son los otros dos sensores. Es que son esos sensores superfluos que no dejan de ser un sensor de 2 megapíxeles f2.4 para calcular la profundidad que al final es algo que termina haciendo por software y no con ese sensor y un macro de 2 megapíxeles f2.4. Como digo el sensor de profundidad me sobra un poco porque al final todo es procesado, el bokeh lo hace por procesado y he de decir que si a mí hace bastante bien el procesado de esa profundidad de campo, pero el macro aunque nos permite enfocar a una distancia bastante corta la verdad es que no tiene definición ninguna porque 2 megapíxeles dan para muy poco y enseguida aparece el ruido. Y de noche, bueno, el sensor principal no se porta mal pero aquí es verdad que se notan más las carencias de ese sensor f1.9. Y es que aquí se nota que el procesado pues entra mucho más en juego para quitar el ruido y eso hace que las imágenes estén un poco lavadas con una falta evidente de nitidez. Sin embargo, se porta bastante bien en modo automático y aunque tenemos un modo noche, está haciendo fotos tanto con modo noche como con modo automático, el modo automático no necesita que estemos varios segundos sosteniendo el móvil para sacar la fotografía y el resultado es bastante bueno. En vídeo tenemos 4K a 30fps como máximo y la verdad es que la estabilización es muy competente y si queremos podemos grabar a 1080 a una tasa de hasta 240fps. Es un móvil que vamos a bajar los pies a la tierra y que ofrece dos sensores que no aportan nada pero que tiene un sensor principal que es bastante solvente en el rango de precio en el que está y un gran angular que no es el mejor gran angular del año pero nos va a permitir hacer algunas fotografías artísticas bastante apañadas. Y otro punto clave de cualquier terminal es la autonomía. Tenemos una batería que nos ha sorprendido porque no llega a los 5000 mAh que es algo a lo que nos habíamos acostumbrado bastante este 2020 y se queda en 4820 mAh. Y la verdad es que no llegando a esos 5000 mAh tenemos un resultado sorprendente teniendo en cuenta que lo he utilizado con los 120 Hz en todo momento. Y con el brillo al máximo en el test de batería tenemos 11 horas 46 minutos de pantalla que es una cifra realmente sorprendente y en el día a día hay días que he llegado a las 10 horas de pantalla. En total tengo unas 8 horas, 8 horas y media de media de pantalla pero ese día que llegué a las 10 horas es que utilicé móvil para todo y todo lo que no fue escribir el trabajo diario que al final lo tengo que hacer en el PC lo hice en el móvil. Responder correos con tres cuentas que se actualizan con una frecuencia de locura porque dos de ellas son las cuentas de las webs, varias redes sociales, Whatsapp, utilicé un montón YouTube para ver vídeos, utilicé Netflix, jugué a videojuegos y la verdad es que fueron unas 10 horas de pantalla que el móvil llegó a la noche pidiendo la hora pero la verdad es que tener 10 horas de pantalla en un terminal es una absoluta locura y un usuario mucho más normal que no tenga esa necesidad tan extrema como a lo mejor tenemos nosotros puede llegar al día y medio de uso intensivo sin ningún tipo de problema. Y para acabar quiero hablar del 5G porque con la review de los iPhone dije que habían instalado las antenas 5G en mi ciudad y la verdad es que tenía una velocidad superior a la que tuve con los iPhone 12. Es una cifra que no deja de ser inusual porque la bajada es muy buena, la verdad es que me sorprendió bastante la bajada pero la subida es verdad que no tiene demasiado ancho de banda pero bueno esto es algo que irán puliendo imagino la compañía telefónica en el futuro instalando más antenas o dando más potencia a los nodos. Lo bueno de esto es que es 5G y a lo mejor ahora mismo no lo necesitáis pero en 2021 puede que si instalen antenas en vuestras ciudades o puede que si tengáis una tarifa capaz de ofrecer esa compatibilidad 5G y bueno ya si tenéis este Mi 10T Lite tenéis un teléfono que es compatible con esa tecnología. Llegamos al final del análisis y como veis tenemos un teléfono al que le podemos poner pocas pegas. Por apenas 300 euros tenemos un procesador muy solvente que puede con todo, compatibilidad 5G, una cámara principal que está bastante bien aunque de noche flojea un poco y una pantalla con una calidad bastante interesante y esos 120 Hz adaptativos de frecuencia. Otro punto muy positivo es una autonomía que nos va a dar para un uso muy intensivo durante un día o para un uso menos intensivo pero también no tenerlo solo como navegador web durante día y medio dos días y una carga que en apenas una hora y cinco minutos nos da el 100% ya que son 33 vatios y se portan bastante bien. Es un móvil que por tamaño no es para todo el mundo pero la verdad es que Xiaomi ha cumplido esa promesa de democratizar el 5G y nos cuesta mucho no recomendar a cualquier usuario que quiera un móvil para jugar, ver series, consumir contenido, leer redes sociales y hacer buenas fotos con una iluminación correcta y además tener una más que competente autonomía por 300 euros. Así que nada más, nos parece un móvil realmente brutal sobre todo teniendo en cuenta esa relación calidad-precio y como siempre os decimos si os ha gustado dad un like, suscribíos para tener más vídeos, dejadnos cualquier comentario en la parte de abajo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.